Gracias. Bien, a propósito de que hoy es miércoles, señores, solo nos quedan tres días para ir a ejercer nuestro derecho al voto. Debemos continuar insistiendo en este tema. Cuatro. Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, tres días y el domingo pues vamos a ejercer. Es que los plazos tuyos son francos. Si se cuenta el primer día, el último. Ahora sí estamos. Yo adelanto los días. Sí, sí, no, ya estamos claros. Son plazos francos. Entonces, partiendo de los pocos días que ya tenemos nosotros para ir a ejercer nuestro derecho al voto, se hace necesario continuar insistiendo en la participación masiva para este domingo 5 de julio. Señores, nosotros tenemos ciertamente la situación del COVID, la reapertura ya total, podríamos decir de manera oficial, aunque casi siempre ha estado la misma. Pero sí, no podemos echar de lado la realidad que tenemos para este domingo todos a ir a votar a las urnas a nivel presidencial, a nivel congresual, no usar las excusas que de alguna forma hemos escuchado en algunos momentos. Por ejemplo, ayer le preguntaba a algunos ciudadanos. Si usted vaya a votar, usted vaya a votar. Y me decían, si me pagan, así mismo me dan la respuesta. Y esa es la realidad. A mí hay que darme para yo ir a votar. Y decía otro señor, yo no voy a salir de aquí a votar porque a veces no se le da el nivel de importancia que tiene estos porque tienen estos procesos en los países y en el nuestro, por supuesto. Tenemos la realidad de salud que existe. Pienso que, como decía hace unos días, no es excusa para ir a realizar nuestras votaciones, siempre y cuando usted tenga alguna situación de salud que lo ponga en situaciones vulnerables donde pueda estar en riesgo su vida. Más allá de esto, la juventud, la gente de edad media, los adultos que no tengan complicaciones, muchachos, que no tengan complicaciones, que podrían agravar. Nosotros continuamos haciendo la vida de manera cotidiana, el día a día, el trabajo, las diligencias, todas las situaciones que se nos presentan en cada momento. Entonces, no hay gran diferencia, no hay gran diferencia en nosotros realizarlo este domingo. Debemos de ser dominicanos responsables. Debemos de ser personas comprometidas con este proceso democrático. Debemos de ser personas que entendamos que la elección de los candidatos es de vital importancia para el desarrollo de nuestra nación. Elegir personas, elegir personas para que dirijan los destinos del país es algo importantísimo. No podemos restarle la más mínima importancia o quitarle a esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que durante cuatro años será la elección de la persona que te va a representar. Ya sea Guillermo Moreno, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leónel Fernández. En nuestras manos está decidir quién será ese personaje, quién será ese candidato. Y lo que tenemos o el nivel de responsabilidad que implica la elección de la persona que va a dirigir los destinos del país no es cualquier cosa, señores. Debemos de ser ciudadanos conscientes del poder que tenemos cuando elegimos a los representantes a nivel presidencial y congresual, que es el caso. Vamos todos a dirigirnos a las urnas este domingo desde las 7 de la mañana, que es el horario. Tenemos una imagen ahí desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vaya tempranito, luego diríjase a su casa. Esta imagen de participación ciudadana que, por supuesto, como una institución no partidista que siempre ha estado involucrada en los procesos electorales y otras campañas como propiamente de la Junta y los diferentes sectores que auspician que los procesos se den de la mejor forma posible. Podemos dejarlo un poquito ahí para incentivar a que la gente vea de qué tratamos. Entonces, decía, nosotros debemos de dirigirnos todos. Yo siento como muchas conversaciones aquí, no sé si es mi subconsciente. Nosotros debemos de dirigirnos todos este 5 de julio con todas las medidas, el protocolo del lugar. Así como usted va, mi amigo, así como usted va al supermercado, así como usted va, como usted va al centro de llamadas, al centro de teléfonos a pagar su factura, así como usted va al salón, así como usted va a la peluquería, así como usted va a recoger las notas de sus niños a la escuela, así como usted visita una consulta médica que tal vez no es tan urgente, pero ya como estamos en la covidianidad, pues vamos y consultamos con el médico, así como nos transportamos, así como salimos a la playa fuera de la ciudad, como salimos a los ríos, así como vamos a las bancas a jugar los números. Pero así mismo nosotros debemos de decir este 5 de julio yo voy a votar por la persona que yo entiendo que me va a representar a nivel congresual y a nivel presidencial. Otra cosa que quiero destacar acá es no votemos por votar, votemos por propuestas, no votemos porque aquel me dio más comida en tiempos de covid, no votemos porque aquella persona se vendió como el santo en tiempos de covid, debemos de votar por las personas que nosotros veamos que realmente representan un cambio en los diferentes aspectos de la vida nacional. Señores, las informaciones están ahí, nosotros sabemos aquí quién es quién, aquí sabemos quién es Luis Abinader, aquí sabemos quién es Gonzalo Castillo, aquí sabemos quién es Leonel Fernández, aquí sabemos quién es Guillermo Moreno. Cuando tú pones sobre la mesa los cuatro candidatos, indiscutiblemente cada uno tiene su historia y en ti está elegir la mejor opción. No vamos a elegir colores o partidos políticos, vamos a elegir a la persona que se entienda que puede brindarnos lo mejor como nación. Nosotros necesitamos sanear el estado, nosotros necesitamos un fortalecimiento de las instituciones, una institución no puede ser una persona física, una institución es una organización que se debe de manejar independientemente de si está fulano o no, porque se supone que eso es lo que es. Entonces, un sinnúmero de cosas que nosotros podríamos citar acá, que necesitamos ir mejorando y avanzando. Entonces, mediante la elección de esas personas, es que nosotros podemos decidir si ciertamente se hará una u otra cosa para el beneficio y el mejoramiento de nuestra nación. Como he dicho, ciertamente tenemos una deuda social acumulada altísima. Eso es cierto, eso es una realidad. Pero debemos de continuar avanzando para salir, para tener una sociedad con mejor nivel o calidad de vida, para tener una garantía de retiro, para tener un mayor nivel de educación. Una inversión de un 4%, millones y millones de pesos, toda una algarabía cuando se logró esta lucha popular, que no fue ningún gobierno. Esto fue el pueblo que lo ganó, pero que no ha valido, porque cuando se hacen las mediciones internacionales estamos en el piso. Cuando se hacen mediciones internacionales a nivel de transparencia y corrupción, también estamos ahí entonces en los primeros lugares. Cuando hablamos de institucionalidad y de confiabilidad en la misma, como planteaba Amado esta investigación, que hizo, ¿qué institución fue? Fue la Fundación Institucionalidad y Justicia. Perfecto, entonces... No, Justicia y Transparencia. Justicia y Transparencia. Justicia y Transparencia. Gracias a Carolina.